A mi Medellín, a veces me pongo a pesar Las cosas por acá no andan muy bien Se fueron a pasear de por acá Y pensar no sé qué otra cosa Cuando veo desertar otros no creo No quisiera imaginarme lo feo Que quizás pudiese llegar a sentir Si me llego ahí Necesario sea seguir tranquilo de lado Camino el pelado con semejante estilo Elegante sería verlo que anhelo Que pegue pelo, no daría consuelo A mí no sé bien, quizás el último fuera En cualquier rincón, la balacera fue vol Se arma de una forma que es dos Caminos de días pasan Todas esas cosas en casa No es rara, pa' nada, pa' cero No es rara, lo que digan en el extranjero Medellín, el mismo ese que andaba en guerra En la comuna, trece barrios En concreto, varios como ese Tantos calendarios, llantos y tantos encantos Medellín, un martín capital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!